Bueno, hoy estamos desde Buenaventura de nuevo haciendo seguimiento a las condiciones y a los resultados que venimos haciendo en la intervención especial de Buenaventura. Hoy nos acompaña el señor alcalde, al cual quiero agradecer esta reunión de seguimiento que hemos hecho con toda la cúpula regional, con el general Ruiz, el general Pérez, el almendente Cubides. Hemos hecho énfasis en tres temas principales también con los gremios de la ciudad. Uno de ellos es continuar el ejercicio de profundización de las acciones contra la extorsión. Un segundo tema tiene que ver con el control marítimo y todo lo que tenga que ver con la carga que vamos a seguir desarrollando a través de nuestra Armada Nacional y en el cual seguiremos profundizando un tema que es fundamental, que es la presencia, el control, la gestión de todas las fuerzas y de nuestra Policía Nacional en todos los sectores de la ciudad. De nuevo reiterar que seguimos con resultados muy positivos, más de 360 capturas durante el año y seguimos trabajando contra los grupos armados organizados en la incautación de armas que afectan la tranquilidad del municipio. Y aquí seguiremos haciendo este seguimiento como lo ha solicitado el señor presidente y el señor ministro y quiero, señor alcalde, agradecerle por todo el apoyo que hemos tenido también en los programas sociales, en un compromiso total de la administración del puerto de Buenaventura. Así que quisiera darle la palabra para que también hiciéramos un balance del ejercicio que hicimos el día de hoy. Muchas gracias, señor viceministro. Gracias a todos, a toda la cúpula que nos acompaña acá en esta zona del país, en el planeta del Pacífico. Muchas gracias. Son innegables los resultados que se han obtenido. Innegable que hoy tenemos una Buenaventura mucho más tranquila de lo que teníamos al principio de año. En el mes de enero, después en el mes de julio, mucho más tranquila, los datos son contundentes, los resultados de la fuerza pública son innegables, el número de homicidios ha disminuido de manera sustancial, el hurto, nos sigue afectando mucho el tema de la extorsión, pero pues todos los ponernos decimos testigos que se está trabajando para eso, se está trabajando desde la diferente fuerza. Estamos cada día contando más con la ayuda de la comunidad que se acerca, que también está suministrando información, necesitamos fortalecer ahí y verás que vamos a tener una Buenaventura muy en paz. Todos hemos visto qué ha pasado en Buenaventura en los últimos tiempos, los últimos fines de semana han sido maravillosos, hemos reactivado el tema turístico de manera importante, hemos tenido eventos de talla nacional e internacional en Buenaventura, todo eso es gracias a que la seguridad empieza a ser controlada por la legalidad, por las autoridades y en eso la comunidad tiene un papel muy importante para jugar. El viceministro está acá, como se comprometió el gobierno a estar cada ocho días haciendo seguimiento a este ejercicio. Y bueno, aquí está el viceministro, lo acaba de decir, lo acaba de dar un resultado. Nosotros también estamos muy agradecidos por este apoyo que hemos recibido, por este respaldo. Y al final, todo esto es en función de la calidad de vida de los bonaverenses, un territorio que quiere posicionarse como territorio turístico, necesita tener seguridad y afortunadamente lo estamos logrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!